Hola, ¿qué tal gente querida de YouTube? Gracias por visitar nuevamente mi canal, por estar ahí del otro lado. Y tenemos una sorpresita en este video de Conectados, porque trajimos a un maestro del jazz a quien le agradezco su presencia en este canal. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Bien, yo bien acá. Qué bueno tenerte en este canal, realmente yo tenía muchas ganas de tener a un maestro del jazz, como lo sos vos, Carlos, vos sos profesor en el Conservatorio de San Martín. Pero quisiera que me comentes un poquito qué es lo que estás haciendo en estas épocas. Bueno, mirá, en esta época, además de mi trabajo como docente, digamos, obviamente en este momento en forma virtual, yo tengo un cuarteto que se llama Telmo Jazz, cuarteto de jazz, integrado por Osvaldo Gallo en contrabajo, Pablo González en batería, Juan Manuel González en guitarra, y quienes hablan piano. Y por otro lado tengo un trío también, formación que me gusta mucho en el jazz, donde está Damián Zurla en batería y Fabrizio Beltrán en contrabajo. Bueno, eso es lo que estoy haciendo, bueno, hago arreglos para los grupos y ideas, en fin. Trabajo un poco en eso, además del trabajo de docente, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Carlos, qué bueno la verdad. Yo quisiera un poco, bueno, la verdad que ahora, porque hay muchos que van a querer buscarte en redes y buscar este grupo, estos grupos que nos nombraste, abajo en la descripción seguramente van a aparecer todas las redes sociales, como para que ustedes puedan un poco indagar sobre estos grupos. Ahora, Carlos, yo quisiera que me cuentes un poquito, porque la verdad que estoy realmente muy feliz que puedas estar, que me cuentes un poquito sobre tus inicios también. Es decir, si el jazz fue de entrada el estilo con el que te condujiste siempre, o empezaste con otro estilo y después emigraste a este gran género. Mirá, mis inicios fue de muy chico con la guitarra, luego pasé al piano. Luego pasé al piano y bueno, estudié el piano clásico como la mayoría de los pianistas, hasta que fui a dar con un profesor particular que tocaba jazz, y ahí me enamoré del género. Este profesor, Alexander Esker, excelente maestro, fue, digamos, el que me inició en el género, y de ahí en más, seguí siempre con este género. Es decir, eso no quiere decir que no toque otros géneros, pero profesionalmente me dediqué a esto, digamos. Qué bueno, qué bueno. Después, con el correr del tiempo tuve otros maestros, tuve, en lenguaje y teoría, tuve un gran maestro, Pedro Arturo Aguilar. Después, bueno, jazz seguí estudiando siempre, ¿no? Estudié con Ricardo Nolé, otro gran maestro del jazz, y también con Manuel Fraga, una eminencia también del jazz. Esos fueron mis grandes maestros, esos fueron mis grandes maestros. Después tuve otros maestros, con los que he tocado, digamos. Hay maestros que uno cuando participa en sus grupos, como pianista, aprende muchísimo. Por ejemplo, el caso de Ricardo Pelicán, el gran maestro del jazz, de la guitarra, y he tocado varias veces con él, hace muchos años que hemos trabajado juntos y todo, así que ha sido un gran maestro para mí, dentro de esta pequeña trayectoria, digamos. Claro, qué bueno, Carlos, realmente. Qué nombres tremendos, pesaditos, dentro del ámbito jazzístico. Muy pesados. Tuve mucha suerte de dar con buenos maestros. Bueno, maestro, yo quisiera que podamos, bueno, preparamos todo realmente, así que para vos que estás mirando del otro lado, si tenés un piano cerca, te animo a que te puedas sentar y puedas copiar algunos de los arreglos que nos va a pasar Carlos. Así que, bueno, Carlos, te cedo el lugar para que vos puedas un poco ahí mostrarnos en el piano dos recursos, ¿no? Exacto. Son dos recursos, digamos, bastante usados, pero no está de más mencionarlos, ¿no? Totalmente. Trabajamos sobre la secuencia segundo, quinto, primero. No me quiero poner muy técnico, pero, digamos, los que algo vieron de esto saben de lo que hablo, ¿no? Y, más que nada, cómo conducimos las voces, a veces rápidamente desde el cifrado, ¿no? Sobre esa secuencia. Se puede trabajar las tres voces superiores del acorde con la mano derecha, mientras el bajo genera movimiento, o sea, si armonizamos con la derecha, facilitamos mucho el movimiento para la mano izquierda. Y, en contraposición a eso, una técnica que usaba Oscar Peterson, que se llamó, o que se llama, mejor dicho, el block short, donde todas las voces se dirigen en la misma dirección. Bien, perfecto. Bueno, maestro, el lugar todo tuyo para este explicativo. Bueno, ok. Bien, desde el cifrado, si conocemos los acordes en el piano rápidamente, podemos armonizar una melodía con la mano izquierda. Pero, si armonizamos con la derecha, generamos un espacio libre para la mano izquierda, en el cual, además de tocar o no las fundamentales, podemos generar arpegios y algún efecto rítmico. Este recurso es muy bueno cuando uno tiene que tocar solo, porque cubre todo el piano, la parte del bajo, la parte del centro con el acorde y la melodía. Pero, si uno toca en grupo, no es necesario a veces llenar tanto. Por ejemplo, los músicos de jazz en formación del trío, es decir, acompañado, el pianista acompañado por bajo y batería, muchas veces se utiliza un recurso que se llama block short. El máximo exponente de ese recurso es Oscar Peterson, pianista canadiense. Block short significa acordes en bloque y tiene la característica de que todas las voces del acorde se desplazan en una misma dirección. Y además, agregan acordes para armonizar más notas de la melodía. Etcétera. Bueno, gracias Carlos, gracias por este explicativo, realmente ha servido. Siento que muchos chicos están ahí, en sus casas, detrás del piano, y ahí viendo un poquito estos arreglos. Ahora, cambiando un poquito de tema, yo quisiera saber, Carlos, qué es lo que vos le recomendás a aquel alumno que quiera adentrarse en el jazz, en este género tan amplio, por qué vias ir, digamos, por la lectura, no sé, por el oído. ¿Qué le recomendás vos a aquel que está como recién empezando, adentrándose en el estilo? Bueno, yo diría, lo primero que tienen que hacer es escuchar. Escuchar. Tratar de hacer una investigación auditiva del género, primero, para los que no conocen, ¿no? Claro. Y, bueno, deberán saber que tiene ciertas características de género, como, por ejemplo, son canciones populares que, digamos, los músicos de jazz han tocado, digamos, instrumentalmente con improvisaciones. Una de las características importantes que tiene es la improvisación, digamos, que no es solamente el jazz, en otros géneros también se improvisa, se improvisaban los clásicos también. Claro. Esas son ciertas características que tiene el jazz. Y con el corral del tiempo, bueno, se fue mezclando con otros ritmos de otros países, de otras geografías, ¿no es cierto? Claro. Así que lo primero que tienen que hacer es estudiar y conocer los estilos. Dentro del género hay muchos estilos diferentes. Después, bueno, hay grandes maestros, como ya decíamos, ¿no? Yo empezaría por ahí. Después, bueno, material hay mucho. Pero, básicamente, hay que empezar por ahí, por escucharlo y conocerlo auditivamente. Te escucho. Claro, claro, claro. Bueno, Carlos, la verdad que estoy realmente muy feliz de que puedas estar conmigo compartiendo este tiempo. Y preparaste un estándar bastante especial. Lo estaba escuchando hace un ratito en casa y la verdad que suena bárbaro, pero quisiera escucharlo de tu propia interpretación. comentemos un poquito de la brusette. ¿Es un arreglo tuyo o esto es así? Sí, es un arreglo mío tratando de utilizar, digamos, los recursos que acabamos de explicar, ¿no? El tema es un tema de un pianista, perdón, de un armoniquista. Un hombre que toca la armónica o que tocaba la armónica es un músico europeo. Y el tema es un jazz es decir, es en tres cuartos. Hay un músico del jazz que le gustaban mucho estos ritmos que es Bill Evans. Ha grabado mucho jazz vals. Y bueno, se me ocurrió este tema porque además técnicamente tiene cierta característica. Usa mucho la secuencia segundo, quinto, primero, como mucha música, por supuesto. Pero en este caso en particular aparece mucho esta secuencia. Entonces se me ocurrió utilizar ese arreglo. Interesante, interesante. Bueno maestro, vamos a escucharte entonces de vuelta y esta vez ya aplicando todos estos recursos en el piano. Así que bueno, los dejo con el maestro. los dejo con el maestro. Amén. 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 La verdad que... Muchas gracias, Matías. la verdad que profesor hermoso escucharlo hacía bastante que no lo escuchaba y la verdad que bueno vigente como siempre muchas gracias Matías bueno maestro le mando un gran abrazo gracias por este espacio gracias por compartir este tiempo por compartir su sabiduría y bueno esperemos que se repita bueno te mando un gran abrazo al igual que todos los que los que te escuchan los que te siguen y bueno nos vemos en cualquier momento exactamente bueno y ustedes muchas gracias por ver este video realmente estamos seguros que les recontran sirvió todos estos recursos que pasó Carlos y nos vemos en el próximo video de la sección conectados hasta luego